Ayer tarde te llamé y te quedaste callada Pero yo sé que me quieres tan solo con la mirada Tú sabes linda morena, no eres linda cualquier cosa Tu mirada me ha caído como una mente en la boca A donde quiera que llego, eres tú la más bonita Tú le dices a las otras, ese macho me fascina Oye mami, ¿sabes quién es? Tu ángel Ayer tarde te llamé y te quedaste callada Pero yo sé que me quieres tan solo con la mirada A donde quiera que llegue, eres tú la más bonita Tú le dices a las otras, ese macho me fascina Tú sabes linda morena, no eres una cualquier cosa Tu mirada me ha caído como una mente en la boca Venga mi linda morena, para saborearte ahora Préstame tus lindos labios, para saborearte ahora Yo solo quiero un chin chin, para saborearte ahora Tú sabes que yo te quiero, para saborearte ahora Dame un beso de tus labios, dame un beso de tu boca Oye Esteban Sánchez, esa morena sabe a uva Tú sabes linda morena, no eres una cualquier cosa Tu mirada me ha caído como una mente en la boca Venga mi linda morena, para saborearte ahora Préstame tus lindos labios, para saborearte ahora Yo solo quiero un chin chin, para saborearte ahora Tú sabes que yo te quiero, para saborearte ahora Dame un beso de tus labios, dame un beso de tu boca Venga un beso de tus labios, para saborearte ahora